Dime todos los sabores del África Primitiva Dime todos los sabores del África Primitiva Pero dímelo en tambores Porque lo tanto fue mi vida Pero dímelo en tambores Porque lo tanto fue mi vida Si me quieres como hermano Con tu mano en los tambores Que el hijo de Obatalayo ya se convirtió Si me quieres como hermano Con tu mano en los tambores Que el hijo de Obatalayo ya se convirtió Que el hijo de Obatalayo ya se convirtió Oño, ño, ñe, 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 ñe Así te lo canto Oño, ño, 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 ñ Ya se contentó Besó un caño, besó un caño usado así Afiaron conmigo a mí Ya se contentó Ya se contentó Pregúntale a Yemayá ¿Cómo Atalaya me limpió? Ya se contentó Contento, contento, contento Voy contento, voy por el camino Atalaya se voló Ya se contentó Oye mi tambo, oye mi tambo Oye mi tambo sabroso Te lo traigo yo Ya se contentó Ya se contentó Oye mi tambo, oye mi tambo, oye mi tambo Oye mi tambo, oye mi tambo, oye mi tambo Oye mi tambo, oye mi tambo Oye mi tambo, oye mi tambo Oye mi tambo, oye mi tambo, oye mi tambo Que venga Que venga, que venga todo saltero Lo invito yo Ya se contentó Ya se contentó Ya estoy contento 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 Oh batalaya Ya se contentó, ya se contentó Con patalas se contentó, porque sonó mi tango Ya se contentó, ya se contentó ¡Suscríbete al canal!